Bueno, Aníbal, contanos. Va a haber un encuentro binacional de coros aquí en la Universidad Nacional de Rionegro. Más o menos, ¿de qué se trata? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos? ¿En qué horario? Qué bueno. Muchas gracias primero por la nota. Mira, es la segunda vez que la Universidad de Rionegro recibe un coro de otro país. En el 2017 recibimos a un coro de Puerto Varas, de Chile. Y ahora recibimos al coro de la Universidad de Campiñas. Están muy contentos. Vienen a montar un espectáculo que se llama Acuarela do Samba. Donde van en dos partes, dividido el espectáculo, van a mostrar la historia del samba de Toquiño, de Vinicius, de autores icónicos de Brasil. Y bueno, hay una primera parte que van a hacer música popular de ese país. Es un coro que trabaja la música popular fundamentalmente, la música popular de Brasil. Por eso tenemos cierto parentesco. Y bueno, nos alegra muchísimo recibirles. Ellos llegaron el miércoles, están yendo el domingo a la mañana. Y el concierto va a ser el día viernes 17 a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura. Es un espectáculo que no se lo pueden perder a los que les gusta la música, la música brasilera, la música latinoamericana y la música coral, por supuesto. Nosotros, el coro de la Universidad de Río Negro, va a estar trabajando en el medio, separando los dos bloques del coral Ciperna Boca. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro repertorio habitual, alguna cosa nueva que venimos preparando ya hace algún tiempo. Pero fundamentalmente acá nuestros invitados son los que tienen que mostrar lo que están haciendo. Así que me parece que hay que disfrutarlo.